Cuando tú me veas llegar, que tú me veas con este piquete, el blinte está pegado. Quedó de dar una macarilla el blinte aquí y no vino. Quedó de dar una macarilla el blinte, atención blinte. Está grabado, eh. Está grabado, eso ahí, tiene que pasar por aquí, dar la macarilla el blinte. Que está activo ahí con Jarac aquí, con Tibigún y Chacorta. Y va a ir a otro sitio y aquí no es ni hielo. Tiene que ponerse la pila el blinte aquí, cuando se sobró solo tigre, ya tú sabes. Señores. Es flaco, es flaco, donde quiera que lo vea. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ricardito! ¡Ricardito! Está activo, Ricardito. Dale, dale, no, Ricardito. El muchacho, hay que darle algo, Ricardito. Se está ganando la Navidad. Se está ganando los reyes, Ricardo, eh. Los macarabos lo está ganando. ¡Ricardito! ¡Activo! Hay que buscar el meneo de ayer con el pito. Puse el pito de ayer. La llamada. Por favor, controles. Controles la llamada. Señor, un rebú. Un rebú se armó en un hotel. Para los que nos siguen de Venezuela, Colombia. Un rebú es un lío, un problema. Eso fue en la ciudad de Bávaro. Sí, un lío en un hotel que hicieron pagárselo, que hicieron pegárselo a las medidas por el COVID-19. Eh, mira, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mierda, la otra vida está andando al diablo. No sé qué es lo que está pasando, pero hay un lío feísimo, mira. Hay un lío feísimo aquí, señor, en Barcelona. Ya ustedes saben. Mira, la guagua aquí con un grital roto. Mira, ahí, mira. Y hay un juguero feísimo, mano. Hay un juguero feo aquí en Barcelona. Gente partida y de todo, ya tú sabes. Mira, mira, mira cómo es, mira. Mierda, lo está aborcando la seguridad de Barceló. Hay un lío feo, vale, aquí. Ahí no hay seguridad de Barceló para el tío. Todo esto en el barceló. Todo esto en el hotel Barceló. Nos están haciendo un show. Nosotros vinimos a pasar. Agarraron ese palo para dárnoslo. Vieron, agarraron ese palo para dárnoslo. Ay, hija, 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 hija. ¡Ahí, hija! ¡Ay, hija, hija! ¡Ay, hija! Pero nosotros, nosotros tenemos que irme a verlo. ¿Para, mía, mía, mía? Pero mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. ¡Esto te va a salir con tijera! Esto te va a salir con tijera. Nosotros lo grabamos al diciendo que lo iba a apuntar. Él lo dijo. Está aquí grabando. Yo voy a enseñar la grabación. Todo está grabado. Todo está grabado. Y mire, también agarró ese palo ahí. No sirve, Piotel. Es un disparate. Es un disparate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Cómo se sienten después de todas estas horas? ¿Han reflexionado? ¿Cuál es la actitud que tienen en este momento? Por favor, comenzamos por acá. ¿Pero pueden ser en español? ¿Cómo se sienten después de todas estas horas? Dice la nota, supuestamente eran demasiado y además entregaron una habitación. Es decir que, no sé por qué la trifulca, pero deben manejarse de otra manera, pienso yo, los hoteles. Porque un seguridad que esté afuera, yo creo que eso debe pasar por varias manos. Pero creo que ahí lo que faltó fue comunicación. Comunicación, falta de comunicación. A veces hay personas que no entienden. Tiene que haber una persona, antes de ese chequeo, tiene que haber otra persona que confirme que ellos van a salir. Sí, Neto, y también entienden que los hoteles deben limitar a la seguridad a que tomen decisiones. O a darle poder para que tomen decisiones. No, no, pero hay seguridad que salen afuera a dar golpes. Ahí debió salir, ahí debió salir un encargado del hotel, un merente del hotel, explicarle la situación, pedir excusas por lo que sea. Claro, por cualquier cosa, pero mira dónde anda ese video. Porque, oye, en la mucha palabra viene la ofensa. Claro, no se puede. Entonces, cuando viene la ofensa, viene la mala palabra, viene la galleta, viene el golpe, la rebujón, la gola se salió de control. Y se sale de control. Es decir, que no puede suceder esto. Usted tiene que tener, antes de llegar a ese chequeo que está fuera del hotel, que son personas trasnochadas, que no tienen buen ánimo a veces, ¿no entiendes? Que son de otro pueblo, que tienen 24 horas trabajando, eso antes de llegar a ese chequeo debe haber otro chequeo más personalizado, que te chequeen todo, que todo esté en orden para que tú puedas salir a ese chequeo. Y que cuando se presenta una situación a los hoteles, que aprendan, que salga un gerente y que hable con la gente. Porque eso también, miren la seguridad donde van a buscar, fajándose la trompa afuera y esto, miren, miren. Ahora, crédito a la seguridad del hotel, que no sacó nada más de fuego ahí, le dio un tiro a una gente, porque eso había pasado con la Policía Nacional. Claro, claro, a Serato le habían dado.